Óscar Usillos no estará solo en el Campeonato del Mundo de Pista Cubierta que se celebrará la próxima semana en Birmingham. La Federación Española ha confirmado la presencia de su entrenador, Luis Ángel Caballero, entre los miembros de la Expedición del Combinado Nacional. Un reconocimiento a la enorme labor que está realizando el técnico palentino no solo con el Astudillano, sino en el Club Puentecillas. Usillos acudirá este fin de semana a una concentración con el relevo 4x400 metros, que también tomará parte en esta cita y en el que se tienen depositadas muchas esperanzas. El miércoles de la próxima semana partirán para Birmingham. Usillos tendrá un duro programa al tener que compaginar su carrera individual en el 400 y el relevo. Para llegar fresco a ambas tendrá que renunciar a participar en algunas eliminatorias con el relevo.